Amigos estamos de casería otra vez y bueno vamos a ver qué encontramos el día de hoy Tienen los He-Man. ¿Qué cuestan los He-Man? 10 10 Vamos a ver aquí amigos, si miren algunas figuras My face This little Esto me gusta aunque ya la tengo pero es de los X-Men Vamos a ver acá Tiene Scorpion Este lado tiene más figuras, tiene Juggernaut pero le hace falta su casco, es buena pieza Tiene ya Bizarro, buena pieza también Superman Ese Batman está chido Lo compramos a Tessler y compramos un Capitán América Amigos llegamos al área de los bootleg mexicanos Vamos a ver un buen recorrido aquí para que los vean Algunos comeros Algunos comeros Este He-Man, me hace falta Están Mazinger Y los Chukis Jejeje Jejeje He-Man Nos lo dejaron en $40 Y bueno, vamos a ver que más encontramos Esa máscara Tienen bastantes figuras de 12 pulgadas en este lugar Ahí está la Comandante Cobra Este me quedan que también es de G.I.O. pero no los conozco Kylo Ren Muñecas Barbies Monster High Vamos a checar de este lado Si miren Cosas más interesantes Millenium Falcon Montaña Serpiente Castillo Creisco Buenas figuras Gárgolas Gárgolas Este está chido A ver si no lo llevamos Pueden ver que también se mira bastante pero Caray Nada interesante Vamos a ver de este lado Tienen Muñecas Pero si tienen bastantes Vamos con mi amigo, tiene un buen Deathstroke Creo que es que yo tengo pero varia un poco la pintura Tienen unos custom Por cierto me está mostrando este Le hice un repintado Y le puse otra cola Se mira bien Tiene más figuras Tiene buenas figuras ¿Es el dragón? Está chido Está chido Y es bien raro ese No, no, da malo verlo No encontré ventajas Ajá Se va de maneras imprimidas Ya Amigos, ahorita pasé por una mesa así rápido Y no tenían muchas figuras Pero si pude encontrar estos dos Esta versión de Wolverine Está bastante chida Y también un Batman Que también se mira muy muy bien Me los dejaron en 3 dólares cada uno Este Wolverine creo que es Toy Beast Así es que Vamos a ver si hacemos un Tengo ganas de hacer un custom de esos Que está muy lastimado A ver que nos sale amigos Es un completo set No sé si es un completo set o no Pero este es el mejor cartón en el set Y es en aquí Y ya sabes, he visto esa cartón Ya en aquí No en aquí No en aquí Creo que es en aquí Black Series Vamos a ver que encontramos en esta mesa amigos Se ve bastante Tenia algo de tiempo que no miraba a esta señora Que no venía A ponerse Ojalá haya traído Cosas buenas Smock Farland Estos me gustan Voy a poner por acá Uy, aquí está una buena Estas figuras han subido bastante de precio amigos Un accesorio que se mira chido también Vamos a ver Estos por lo regular están quebrados de los pies Ya están quebrados Y ya están quebrados No se de que sea pero tenen si mira chido Un tornado rojo le falta a su mano Capitán América amigos Y una pierna De Odin De la figura Baf Estas son raras Ojalá y sea la que estoy pensando Y es Muy muy rara Ya no se consigue a veces Ni en internet Ahí vamos un buen Montoncito de figuras Está un Henry Cavill Tengo varios Pero me gustan también Un Bane Wow Joker sencillo Bueno amigos Bueno amigos aquí ya Este Terminamos de Checar bien esta mesa Estos creo que son de Star Wars No estoy muy seguro Me gusta mucho el diseño pero Creo que no, no me los voy a llevar Aquí tenemos un Bane Ese si me gusta Esta no se quien sea Un Batman Un Batman Le falta su cabeza Un Ego Falta una mano Iron Man La Mujer Maravilla Un Iwing Se mira bien también Spider-Man está dañado de su pie Falcón Capitán América Un Gru Un Gru Beta Revy Le falta también su mano Pero se mira bien Y un Cyborg Vamos a ver Vamos a ver Cuanto nos dejan estos Amigos ya por último Compramos unos Transformers De las películas Y bueno creo que eso Va a ser todo En un rato más les comparto Lo que conseguí Amigos ya estamos Aquí en casa y bueno Con mucho gusto les comparto Lo que conseguimos Tenemos un Capitán América Que bueno No traía Escudo Ya le puse Este que yo aquí tenía Todavía pues Le falta una mano Como pueden ver Vamos a ver que Podemos hacerle Le habían pegado un imán Al parecer Vamos a ver Si lo podemos Remover Y A ver si queda bien Todavía Necesita mucho Mucho trabajo Esta figura amigos Tenemos a Beta Ray Bill No traía Capa Le puse esta Por Por mientras También pueden ver Que le hace falta una mano También otra figura Incompleta Pero bueno Que es Está bastante genial Tenemos Este Batman Que también es como de resina No es Este Plástico Lo podemos ver Mucho mejor Pero Me salió bastante económico Tres dólares Es que creo que Vale la pena Junto con este Batman amigos Encontramos este Wolverine Que Lo único que le hace falta Es una hombrera Pueden ver que se le cayó Pero esta figura La quiero customizar Quiero hacer un Wolverine Bastante dañado Y bueno Siempre estuve buscando uno Una figura Para ese Para ese trabajo Y bueno Aquí parece que ya la encontré Esta De Toy Biz Que bueno Toy Biz los hacía un poquito Un poquito Feitos Las figuras Pero Creo que valdrá la pena También salió en tres dólares Eh Tenemos esta Parte Buff Las Piernas de esas figuras Del King Thor Y Y Odín Este eran un poco raras Esta es de Ah Iron Fist Pensé que era la que venía con Thor Pero no A este Me voy a poner a la cámara Son bastantes figuras No alcanzan a salir Bueno Era la de Pensé que era la de Thor Pero es la de Iron Fist Igual creo que es un poco rara Así es que fue un buen hallazgo Creo que anda como en 20 dólares Esta parte Bueno Vamos a ponerla por acá Vamos a compartir los accesorios Tenemos una cabeza de Odín Figura sencilla De Marvel Legends Versión Ah No recuerdo como se llaman Bueno Ahí la pueden ver Tenemos Accesorios Para Customizar O completar figuras Que les hagan falta Son todos los accesorios Eh Conseguimos algunos transformers De las películas Aquí tenemos a Ah Ya no recuerdo su nombre Pero el helicóptero Este Blackhawk Creo que se llamaba Eh Unos carritos pequeños Pueden ver Este llamaba Bonecrashers Creo que se llamaba Esta es otra versión Un poco diferente El color Es el que varia nada más De este lado Bueno Aquí está esta figura Caída amigos Pueden ver que es Nightwing No sé si sea Eh McFarlane Pero está Bastante Genial Tiene un buen tamaño No tiene accesorios Pero la verdad Que se mira Muy muy bien Es una bonita figura Eh De McFarlane Conseguí esta otra Y yo le agregue Este accesorio Para que le quede El accesorio Tienen que quitarnos La mano Y ya de esta manera Si le queda Pero pueden ver Que vale la pena Hacer eso Esta figura Viene con Esta metralleta También hecha Como de energía Y viene con su base Y por lo único Que yo le agregue Fue la El guante Con la espada Les digo Para que le quede bien Tienen que remover la mano Pero bueno Es exactamente El parecer El mismo Material Así es que No varía nada Eh Creo que lo voy a ofrecer Así como está Con esos Con este accesorio extra Y creo que no No se notará Que no es Que no es de él Amigos Bueno aquí no alcanza A salir en pantalla El custom Que compré el día de hoy Hoy compré otro Recordarán la vez pasada Compré al Costum de aquaman O algo así Bueno pero ahí mismo Volví a comprar este Ahora Es un repintado este Y dice que le agregó Esa cola Que no es de él Pero si se mira mucho mejor La figura Me lo dejó en 15 dólares Creo que está Muy muy bien Es una figurita Muy muy sencilla Pero eh Quedó muy bien el repintado Bueno eh Compré este Dientes de sable amigos Porque Pienso hacer un custom De los Figuras de De Barocat Pienso hacer un dientes de sable Entonces quiero quitarle los dientes Y tal vez el Peluche este Y bueno copiar el color también Y a ver que sale Ya lo iré mostrando Tenemos al Winter Soldier Creo que encontré una figura Hace Unas dos semanas Pero esta Esta completa Se acuerdan que le había agregado Un escudo No sé si se los mostré Bueno pues hoy Consigui otro Y veremos que árbol le podemos hacer amigos Para También poder Venderlo Bueno Aquí atrás Podemos ver este He-Man Que por fin me decidí a comprarlo Ya tenía Skeletor Es bootleg mexicano El vendedor lo ofrecían En 45 Dólares Pero logré sacárselo En 40 Los trae de México Pero la verdad que Aquí si me extraña Bastante amigos Como no les agregaron Accesorios Creo que no es ningún problema Para los Artesanos mexicanos Lo hubieran hecho sin Ningún problema Pero bueno No decidieron Decidieron No agregarles Accesorios Lo que si me Gustaría Bastante es que siguieran sacando Más personajes De esta línea Más, más Todos los que pudieran Todos los personajes Beastman Triclops Man in Arms Cyclops Cyclops Todos esos Me gustaría que los siguieran Sacando Y armar toda una colección De esta línea Sería Genial Amigos Bueno Tenemos un Batman Un Spiderman Un Spiderman Al Batman Como pueden ver Le hace falta la cabeza Al Spiderman Las manos A este Ironman Le hace falta la cabeza Y también las manos Pero estas manos Las compré hoy aparte Y justo ahí le quedaron Bien Ahí está Si mira Bastante genial Ya nomás le falta su cabeza Y tendremos una figura Completa amigos Que valdrá la pena Es un buen Es una buena figura Me gustó bastante Y bueno Pues con las manos Que encontré en otro lugar Pueden ver Fue un buen Un buen hallazgo Tenemos una figura sencilla De Groot Pienso que vale la pena Comprar La verdad Antes no compraba Yo figuras sencillas O Económicas Básicas No sé como sea El verdadero nombre Y sabemos Porque bueno No tiene mucha articulación Aunque el material es muy bueno Es como un tipo goma Y bueno Ahí está El Groot Me animé a comprarlo Creo que voy a empezar A comprar más figuras De estas Realmente no están tan mal De algunas que valgan la pena Tenemos este Joker Bastante maltratado Pero bueno Creo que así le gusta Al Joker ser Ser maltratado Ahí está Voy a dejar en 8 dólares Tenemos a Bane De la línea de Multiverse De las primeras que salieron Un buen personaje Esto Esta figurita amigos La conseguimos ayer En el Toy Show En North Dallas Es de un videojuego Que se llama Punch Punch Club creo que se llama O algo así La verdad no Es de Nintendo Es un juego viejito Bueno Es una figura de PVC El día de hoy conseguí esta gárgola Bastante genial El último de los Transformers De hoy Creo que si tiene cabeza Creo que no O si ahí está Se llama Ironhide esta camioneta Creo Bueno Tenemos un Henry Cavill Un Superman de Henry Cavill Un poco despintado Pero podemos darle una Unos retoques Y quedará como nuevo Tenemos un Prince Aram De la línea de Motuk De los clásicos Solo que trae Espada a la mitad Y esta pues no es de él Por ahí también traigo su cabeza Alternativa Es que si no más le faltaría Su verdadera espada Creo que es esta pero Parece esta quebrada O algo así Bueno Tenemos un Bebop Sin accesorios Tenemos una mujer maravilla Que le agregue yo ese Escudo que se mira bastante genial La figura es muy parecida A la actriz Se parece bastante Bueno Ya casi terminando amigos Tenemos a este Wicked E-Walk de los Star Wars Es de los ochentas Este peluche Todavía no compré en el Toad Show ayer Me gustó bastante Ayer también compré Este Red Hood Que me hacía falta Tengo dos Este sería el tercero Y bueno ahí salieron unos Unos nuevos Entonces Este me hacía falta Y los nuevos que salieron Bueno También pienso comprarlos La verdad que Tiene una bonita forma la figura Y tal vez Me decida sacarlos Creo que vale la pena Vamos a ponerlo por acá Bueno Compramos este Capitán América Le sacaron la parte Buff Que era al parecer la cabeza del Mr. Hyde Pero bueno Está muy muy bien Tenemos esta Diesler Me la dejaron también 10 dólares Esta me gusta porque es de los X-Men Aquí ya la tengo Pero bueno Me gustan bastante los X-Men Y bueno amigos Pues ya Dejé esta figura para el final Una de Tuny Terrors de NECA Y es el tiburón La verdad que Me gusta mucho Ya estaba pensando en conseguirlo Pero ya Por fin ya lo conseguimos Y bueno amigos Y bueno amigos Pues esta fue la cacería Espero les haya gustado Si les gustó Por favor déjenme su like También su comentario Amigos Inviten a sus amigos A este canal Todos serán bienvenidos Pienso hacer un sorteo Eh Veré a ver que tengo por ahí Para Para hacer un sorteo Y aquí llegamos a los A 1500 suscriptores Sé que falta mucho todavía Pero bueno Ya es bueno ir pensando Bueno amigos Les mando un gran saludo Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós